Hola, buenas tardes, estamos otra vez en el canal de nuestros amigos Globosilusión y Chasti. Soy el payaso de Colimbo, Félix Antonio, y ahora vamos a hacer una calabaza muy sencilla. Si se dan cuenta ahora, me tengo que hacer cosas muy sencillas para que los niños y la gente lo pueda aprender. Aquí vamos a hacer sus hojas de la calabaza y inflamos un globo del 2,60, casi a la mitad, un poquito arriba de la mitad, formamos un pétalo y este pedazo lo pasamos por el pelo. Empujamos el aire para que quede un poco flojo y no se nos vaya a proyectar. Hacemos otros pétalos, casi del mismo tamaño, y entre el cero, otros pétalos. Y ahora lo que hacemos es empujar, tener en cuenta que nos vamos a ocupar esta boquilla para poder amarrar a nuestra calabaza. Después vamos a inflar dos globos del número 12, uno casi en su totalidad y el otro a la mitad de su capacidad. Si se dan cuenta, amarré de hasta arriba para que me quede deformado. Si, y no se me vaya a remitar. Este efecto que vamos a hacer, yo lo llamo el efecto chupón para que cuando sigamos trabajando, pues se acuerden de este efecto. Lo que hago es poner aquí las dos boquillas juntas, empujo y aquí así formo unas pinzas y lo agarro. Le doy una, dos, tres, cuatro vueltas y con la boquilla del 2-60 verde, le doy una, dos, tres vueltas. Y acomodo a que quede de esta forma. Si está más inflado, empujo hacia donde está menos inflado y ya se acomodó en esta boquilla. Hasta ahí vamos, porque vamos a hacer sus piecitos y sus manitas. Para hacer sus patitas de la calabaza vamos a inflar un globo negro del 2-60 y lo inframos casi en su totalidad. ¿Para qué hago esto? Para que tenga mayor flexibilidad y no se nos reviente tanto. Aquí, agarro, amar un círculo y después de aquí me voy a la mitad y formo un oro. ¿Verdad bien? O unos lentes. Aquí volvemos a poner un poco de pegamento. Soplo, lo pego en el centro y este va a ir pegado en el centro. Lo pueden hacer igual de diferentes tamaños. Aquí es mediano, del 12, pero lo pueden hacer del 5 para hacer calabaza macho. Hasta aquí vamos. Y ahora vamos a hacer sus manos. Para hacer sus manos, inflo un globo del 2-60, nada más. Naranja, nada más al brazo. ¿Cómo es esto? Lo amarro. Ahí queda. Para hacer sus guantes, inflo un globo negro. Y lo que hago aquí es un efecto que yo le llamo efecto manzana. Aquí meto esto. Le doy una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas para que no haya problema. Y aquí lo que voy a hacer son tres burbujas. Una, dos, tres, me atoro aquí, donde terminé la manzana, corto. Tengo cuidado porque aquí voy a amar. Y esto lo expongo. Y me queda su manita. Vuelvo a hacerlo con el otro. Aquí tenemos sus dos manitas. ¿Ya vieron? Amarramos. Otra vez aquí. Las dos juntas. Y ahora lo que hacemos es... Atorarlas. Vamos, nuestro marcador. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Sí. Pues bueno, pueden mover sus manitas. Y pues aquí los esperamos. En el canal de Globos y Musión. Saludos a Chasti. Gracias, hermano, por habernos invitado. Y aquí estamos. Soy el payaso de Colín. 57 10 96 47. Espectáculo para niños, para adultos, para despedidas de soltero y de soltero. Cuídense. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.